Dijo que en la temporada de ellos por lo menos cocinaban, que nosotros no éramos sino pura novela. Me dio muchísima rabia porque ustedes han visto cómo nos partimos el lomo. No muestran ni la veinteava parte de todo lo que tenemos que trabajar. Y lo peor de todo es que esa persona, sí señor Hassam, él estuvo ahí. Nosotros no editamos el programa. A mí me pareció horrible que Hassam haga un comentario diciendo que era pura novela el reality de hoy. Y no lo digo por mí, está bien, yo no soy la mejor cocinera. Pero igualitico todos hemos tenido que mamar sol, hemos tenido que mamar calor. Igualitico nos pagaron también, pero seguramente que a él le pagaron, que a él no fue gratis. Lo que les está doliendo es que somos la versión más exitosa de MasterChef Celebrity. Entonces al señor Hassam que lo respeto, que es un gran comediante, un gran artista, que hasta el día de hoy lo seguí. Yo lo invito a que lo supere, ¿no? Lo siento, Hassam. No te metas con nosotros, mi amor. El programa es un éxito total.